¿Qué es el sentimiento banal? Palabras vacías me supieron amargas y una sonrisa falsa tatuada en mi cara Me ayuda a mí a esconder la verdad para los que están aquí Las horas me pesan y ya no soy feliz Mi mente sedienta me pide a veces, me ruega, me implora que al pasado no deje Que al pasado no deje Clavado en el alma, quemado en la hoja, tumbado y tirado Lágrimas que mojan y ya nada importa Reflejado en los ojos, manchado en la ropa, suspiro, suspiro y boca con boca Ya no quiero sentirme así No soy el mismo Y no sé qué hay dentro de mí que me retuerce, que me deshace Lo intento todo, pero nada me complace Es que si estoy solo, no puedo ayudarme Veo a mi cuerpo vacío, sin poder levantarme Y ahora veo que me siento cansado y estoy sin aliento No me quedan palabras, solo un sentimiento Clavado en el alma, quemado en la hoja, tumbado y tirado Lágrimas que mojan y ya nada importa Reflejado en los ojos, manchado en la ropa, suspiro, suspiro y boca con boca Y boca con boca Ya no quiero sentirme así No soy el mismo Y no sé qué hay dentro de mí que me retuerce, que me deshace Lo intento todo, pero nada me complace Y si no estás, nada me complacerá ¿Por qué no hay sentido amar si no hay dos iguales? ¿De qué me sirve gritar si son solo sentimientos banales? Sentimientos banales ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.